Bienvenidos a la lección número 12 de guitarra para principiantes ahora vamos a aprender un nuevo acorde, el acorde de Fa mayor este acorde normalmente es difícil, es temido por todos los principiantes todos hemos pasado por esto, todos le tememos a esto porque no nos suena al comiso, es imposible hacer sonar pero con la práctica lo logramos muy bien, el primer traste va con ceja, el dedo le hacemos ceja entera cruzamos todas las cuerdas el segundo dedo ponemos en la tercera cuerda el quinto dedo en la quinta cuerda del tercer traste y el cuarto dedo en la cuarta cuerda del cuarto cuarta cuerda del tercer traste perfecto ahí estamos otra vez, ponemos ahí ahora retiran nuevamente ponen hacen sonar, si no suena no importa un secreto, este es un secreto para que suene Fa mayor la presión no le hacen en el dedo uno porque si ustedes hacen la presión aquí se olvidan de la presión de estos entonces ni presionan ni el dedo uno porque no tiene suficiente fuerza y los otros tampoco presionan entonces no suena, suena así los dedos se ponen así y no suena, deben tener mucho cuidado en realidad el secreto es que la presión con la que se hace es con esta parte gordita del primer dedo y se hace la presión solo la primera y segunda cuerda si ustedes notan miren está alzado el dedo me pongo Fa aquí tengo suave, si ven no es todo el dedo la presión entonces son solo las dos primeras cuerdas ¿por qué? porque ya la tercera cuerda ya se pisa con el segundo dedo la quinta cuerda se pisa con el tercero y la cuarta se pisa con el cuarto entonces no hay necesidad de presionar todas las cuerdas porque estas ya están presionadas pongamos o no pongamos el dedo porque esto es la parte de adelante atrás ya no cuenta, ya no suena entonces la presión son solo el primero y segundo dedo con esta parte gordita del dedo índice del primer dedo sería en la mano izquierda ¿se ven? suena claro estos dos y estos dos también suena claro suena perfectamente ese es el secreto porque recuerden no presionar todo presionan estos dedos que como ya ustedes en esta lección ya tienen más práctica en cambiar y en presionar los dedos se presionan estos y las dos cuerdas de abajo entonces sería, miren y si es que esta no le tocan no le presionan no importa pero si es que le tocan es mejor para que para que le haga un silencio esta si ya no suena de esta manera entonces ahí se hace mudo y ya suena hacia abajo ese es el secreto para poner Fa Mayor muy bien ahora que ya sabemos Fa Mayor vamos a hacer el cambio con Do Mayor ponemos Do Mayor ahora vamos a Fa Mayor dos compases o sea dos rasgueos dos uno dos uno dos uno dos otra vez uno dos fa uno dos no paren uno sigan dos uno dos otra vez uno dos fa uno bien dos do uno dos fa uno dos do uno dos fa uno dos muy bien eso es todo en la lección número doce do y fa un poquito más complicado para la mano izquierda y otra vez que ustedes hayan logrado esto entonces van a pasar a la siguiente lección que vamos a ver con más acordes y vamos a ver si es que ya empezamos a ver unas cuantas canciones porque ya tenemos dominio en las dos manos y a veces que vemos unas canciones fáciles en ritmo de balada recuerden que estamos ahorita viendo el ritmo de balada para que ustedes vayan perfeccionando porque este es un ritmo como dije en los primeros videos es un ritmo que ayuda mucho es un ritmo bien cuadrado y un ritmo fácil para uno poder empezar a sincronizar las dos manos tanto en acordes como en ritmo y para poder cantar entonces mucha práctica con este ritmo y todos los acordes y vayan uniendo todos lo que hemos visto anteriormente vayan uniendo y vamos a ver que tenemos para la lección número trece nos vemos en la lección número trece y 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